Y le damos la bienvenida, Fernanda. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vos sos cordobesa, sos licenciada en comunicación, pero venís trabajando la temática de la novela histórica desde hace un tiempo y además con una vinculación con misiones, no solo familiar. Sí, debe ser que lo familiar tiró mucho, porque todos me preguntan ¿por qué escribís tanto sobre misiones, corrientes, digamos, sobre la región, siendo que sos cordobesa? Y le digo, bueno, a veces uno no elige qué historias a escribir. Las historias, viste, yo digo, hay un montón de historias maravillosas de nuestro pasado, pero a veces algunas sentís deseos o necesidad de contarlas y otras no, eso es lo que le pasa al escritor. A veces la gente se te acerca y te dice tengo una historia de mi abuela inmigrante, la tenés que escribir, y vos decís, no sé si soy yo la persona, mejor es usted la persona que la tiene que escribir, ¿no? Entonces, bueno, por alguna razón todas estas historias como que fueron transformándose en fuentes de inspiración, digamos, ¿no? Para mis novelas, que en muchos casos tienen un fuerte componente ficcional, algunas son más históricas que otras, porque también en esto de la novela histórica, es como que toda novela que es del siglo XVIII, siglo XIX, hasta parte del siglo XX, ¿no? Las caratulan como novelas históricas, posiblemente porque el mercado necesita como venderlas desde algún lugar. Pero yo creo que hay novelas que tienen una trama claramente ficcional que está inspirada en hechos históricos y otras que son históricas, que vos decís, bueno, la historia ficcional está enlazada de tal manera en la historia que no podría narrarse sin ese componente, ¿no? De nuestro pasado. Cuando uno ve un poco lo que es el mercado editorial en esto de las novelas históricas, que hay muchas, sobre todo del siglo XIX, que evidentemente genera como una curiosidad por los personajes, por las historias, lo que uno puede destacar de tu enfoque o de tu propuesta, es que tomaste un tema que es muy inédito, si se quiere, porque, digamos, la figura de Rosas está muy explorada, todo lo que tiene que ver con los caudillos, todo eso, pero esta cuestión de la historia de nuestra región, sin ser historia regional, es muy novedoso. Sí, la verdad que en ese momento, incluso cuando yo empecé a investigar, no estaba tan, digamos, no era tan reconocida la figura de Andresito que años después, como que ganó cierta relevancia también a nivel nacional. Y tuvo que ver con eso, con mi vinculación con la provincia, que mi marido es de acá. Yo tenía la ficción en mi cabeza, yo sabía claramente dónde la querían marcar, me gustaba mucho el escenario, porque a mí me fascina, digamos, ¿no? Toda esta región, el tema de los ríos, del verde, de la naturaleza también como un componente que no es menor, ¿no? No es decorativo. Yo siempre digo, la naturaleza en estas regiones no son decorativas en una trama, sino que conforman casi la cotidianeidad, las formas de vida, hasta la personalidad, ¿no? De los personajes o de las personas. Y yo lo que necesitaba, yo sabía que necesitaba un caudillo, pero que tuviera determinadas características. No quería estos caudillos tan sanguinarios, sino con otras características. Y bueno, siempre cuento que en un... pasando por Garupá, pregunté sobre la estatua novia de Andresito, y ahí mi marido me cuenta parte de la historia, porque tampoco es como que... Él la empezó a conocer como mucho más a fondo también, cuando yo empecé a investigar. Y coincidentemente, estaba viendo el diario, acá, y presentaba el libro Francisco Machón. Ah, claro. Que era la primera, no era la que después compiló con Oscar Daniel Cantero. Y bueno, ahí nomás, digo, este libro lo tengo que comprar acá, porque obviamente no sabía que en Córdoba no lo iba a conseguir. En ese momento no pude ir a la presentación, porque nos volvíamos, pero conseguí el libro. Y después, ya me vinculé con él, y la verdad que fue muy interesante, porque yo creo que lo que nos pasa a muchos de los que somos del interior, porque yo también soy del interior, es que siempre hemos estudiado la historia casi mirada desde Buenos Aires, ¿no? Entonces, de pronto, vos decís, pero ¿qué pasó en la época, en esos años, digamos, fundacionales de nuestra patria en otras regiones del país, donde había gente, donde había también otras luchas, otras miradas políticas? Entonces, me generaba mucha curiosidad eso. Por eso me interesa un poco como salir de lo que puede ser, porque si bien Córdoba es del interior, por cercanía geográfica, su historia está bastante asociada, siempre digo yo como un poco en contra, ¿no? De lo que era lo que pasaba en Buenos Aires. La contracara de Buenos Aires. Claro, pero de alguna manera es conocida. Pero, de pronto, era recorrer esos años desde un lugar totalmente distinto, con personajes totalmente diferentes y con historias totalmente diferentes, ¿no? ¿Y qué respuesta tenés de tu público lectora al contar estas historias, de estos personajes que están en la periferia de la historia más conocida y tradicional? Bueno, Las Maldecidas, que fue la primera novela, es algo que es un poco inexplicable, ¿no? Primero porque fue una novela, fue mi primera novela y yo la edité, como editamos los autores, por el deseo de, bueno... Cuando te lleva tanto tiempo hacer algo, yo tuve casi 6, 7 años con esa novela, dije, bueno, la publico, la publicó, hago una edición pequeña, para mi familia, mis amigos. Y pasa algo muy raro, es una novela que se edita en Córdoba, digamos que es de un sello de Córdoba y lleva por la sexta edición, tiene casi 7.000 ejemplares de esa novela, que es muchísimo. Y todavía la gente me sigue escribiendo, o sea, es como que la gente todavía es una novedad, ¿no? Porque eso es lo que tiene el género narrativo, lo que tiene es que perdura en el tiempo, ¿no? No es como cuando uno hace un ensayo sobre alguna cuestión política coyuntural, que tiene un tiempo de vida y después posiblemente cambian los intereses políticos y eso pierde vigencia. Y es una novela que creo que generó eso. Primero la novedad. Claro. ¿No? De hecho mucha gente te escribe y te dice, yo no sabía que... Pero es verdad entonces este personaje. Existió. Claro que es verdad, ¿no? Claro. Pese a que yo en notas de autor siempre aclaro algunas cosas. Y entonces fue como que me abrió una carrera que yo no imaginaba que iba a surgir. Después el sacramento fue casi una cosa muy personal, porque es una historia claramente más romántica que histórica. Y los paraísos era como la deuda pendiente, digo yo, ¿no? Los paraísos era volver a retomar algunos personajes y volver a mirar la región 10 años después, ¿no? Ya sin la figura de Andresito, ya con Artigas exiliado. Inconscientemente la novela está atravesada, pese a que no es protagonista, por la figura de Artigas. Es algo que yo me di cuenta después en el tiempo, ¿no? Una Artigas, digamos, como en plena vigencia en el caso de Las Maldecidas. Una Artigas que no aparece claramente así en el sacramento, pero sí vemos cuáles son los ámbitos donde se puede haber movido Artigas en sus años de juventud. De hecho hay un personaje que podría ser o no, es un misterio que queda, pero todos esos años de juventud, ¿no? En lo que era la banda oriental, hoy en Uruguay. Y esta que es el post, ¿no? En la Artigas ya en el exilio, en el Paraguay. Inconscientemente la figura y este ideario artiguista atraviesa casi sin querer las tres obras. Está siempre presente. ¿Cómo trabajás la reconstrucción histórica, digo, a la hora de armar los personajes, de armar la trama, de armar la historia? Sí, el sábado estábamos en una charla del Centro del Conocimiento y le decía, bueno, yo soy... Hay autoras que te van a decir que investigan, escriben, editan, corrigen y promocionan la novela y tiene una estructura muy armada. Yo no, yo soy muy anárquica. Habitualmente empiezo desde los personajes y la ficción. Rara vez empiezo desde el hecho histórico, desde el personaje histórico. Siempre es como que los contextos históricos y los personajes me han encontrado a mí mientras estaba pensando en una historia ficcional. De hecho me pasó que con la última novela que presenté, la idea era escribir sobre la masacre de Manapalpí. Y sin querer, empecé al revés, digamos, desde el hecho histórico y sin querer, tenía que por unos años anteriores, empecé a investigar la forestal y terminó siendo sobre la forestal. Entonces dije, evidentemente, mis búsquedas pasan por otro lado. Pero habitualmente tengo la ficción y empiezo a pensar dónde puede... A reconstruir. A reconstruir. Sé que el personaje tiene estas características. Sé que a lo mejor en el caso del Sacramento sabía que era una portuguesa y lo tenía súper claro, digamos, a eso. Y después, por esto, por paseo, porque soy muy observadora y demás, es como que digo, acá está, este es el escenario. Estos son los personajes, casi sin querer. Después hay esta lectura de aproximación que uno hace, ¿no? De muchos libros, de mucho material. Me gusta mucho conocer los lugares sobre los que escribo. Me interesa conocer, porque a veces uno se imagina cosas que no son realmente. Y después hago un trabajo, me gusta mucho hablar con historiadores regionales. Yo creo que el historiador regional hay que rescatarlo, porque a veces siempre caemos como en las mismas fuentes y por eso contamos las mismas historias. Digo, como las fuentes son siempre las mismas... Sí, la mirada central es siempre la misma. Y la verdad que es muy interesante. Ese proceso, que será por mi rol de periodista, que yo disfruto mucho, y por ahí los mismos historiadores me hacen ver cosas que yo no las vería en material solo de lectura. Claro, claro. Me encanta el tema de toda la documentación epistolar, me fascina, me parece que siempre en las cartas que se escriben hay como un diseño de la personalidad, del personaje. Y también yo creo que, no sé si con los historiadores será parecido, pero aparte de las preguntas, yo me empiezo a preguntar cómo vivía realmente una mujer de esa época en una zona fronteriza, con estas características de la naturaleza, con esta situación siempre en conflicto, porque en nuestro siglo XIX... Eterno conflicto. Fue como una gran batalla, ¿no? Entonces me preguntó eso, como que es un poco el personaje de Rosa María, que es un personaje bastante detestado en Las Maldecidas, pero también después acá aparecen sus hijas, ya más grandes en los paraísos, visitación, piedad, cómo hacían las mujeres también, a veces viudas, a veces solas, vivir en esa realidad, y también los hombres. Me gusta mucho que la historia esté en la boca de ellos, más que en la boca mía como autora. Me gusta que ellos cuenten, porque nos han hecho creernos como que la historia fue construida por estos nombres, digamos, o próceres, o conocidos, o figuras, pero detrás de estos hombres había muchos hombres, también había muchas mujeres. Yo siempre discuto que no vemos, además que algunas mujeres muy conocidas, ¿no? Juana Zurduy, sobre la que escribió un cuento para El Amor, en la vida pública o en la vida política, pero es casi imposible pensar que las mujeres no se hayan preocupado por lo que pasaba políticamente, porque sus hijos estaban en los campos de batalla, o sus maridos, o sus padres, o sus tíos, y ellas dependían mucho también, ¿no? Les cambió la vida a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, me gusta cuando están bordando, cosiendo, o haciendo tareas de campo, porque las mías no son casi ninguna señoritas de ciudad, que tienen comodidades, llevan otra vida, están en las chacras, ¿no? Con los animales. Ellas hablan de estas cosas. Hablan como imagino yo, que podrían haber hablado en esa época, ¿no? Sin tantos datos históricos, sino con estas cosas puntuales que están ocurriendo y que las afectan de manera directa. Fernanda, ¿y cómo ves esto que está ocurriendo? En realidad, que es esta reivindicación de Andresito, de recuperar su historia, de revalorizar su existencia, su experiencia, y fundamentalmente lo que representó como colectivo de los misioneros, los guaraníes en aquella época, en el marco de la Revolución, considerando que, bueno, vos, como nos contabas, te acercaste al personaje antes de ser lo que hoy es Andresito. ¿Cómo fuiste acompañando todo eso y todo eso que se ha generado en los últimos años? Yo creo que casi sin querer, esto, ¿no? Esto que nos conocimos nosotros, lo conocí a Machón, lo conocí a Cantero, conocí a unos chicos de Corrientes, de Pallecine, que hicieron el documental. Camilo Dómez. Casi sin querer, Camilo. Casi sin querer, terminamos todos vinculados, cada uno recorriéndolo desde lugares diferentes. Y yo creo que es un trabajo interesante, porque un poco, siempre me preguntan mucho de las novelas históricas, que yo digo, si las novelas, y lo mismo les debe ocurrir a ustedes, son anacrónicas, no tienen ningún valor, ¿no? Contar algo que quede como en el pasado, que sea solamente una postal de lo que fue, no sé si es tan valioso para el lector o para quien recibe esta información o esta historia. Sí un poco mirar y mirarnos. A ver, ¿cuánto de nosotros hay ahí? Esta es parte de mi historia, ¿no? Esto también ocurrió en mi tierra, porque, sobre todo esto que yo te decía antes, cuando uno es como un poco del interior, les conoce, conoce muchas más cosas de otros próceres, de otras figuras políticas que las propias. Y creo que desde ese lugar es como volver a mirarnos, sobre todo cuando a veces tenemos miradas tan negativas con nosotros mismos, ¿no? Con nuestras raíces, con nuestras herencias, poder redescubrirnos. Los argentinos también tenemos un gran mito de que todos descendemos de los barcos. Y es cierto, había una enorme corriente migratoria también, pero también tenemos otras raíces, otros... La historia es más completa y compleja, ¿no? Por lo general. Y seguramente quienes también descendieron de esos barcos tuvieron que convivir con estas otras raíces. Y atrás hablábamos de la raíz afro, ¿no? Una raíz que creemos que fue diezmada y en realidad decíamos, pero si uno indaga... Ojo que podemos tener más raíces afro de lo que uno cree, ¿no? Hay como rasgos o cosas que... Entonces, bueno, es como... Creo que volver a mirarnos en esta diversidad que hemos sido como país, que nos hemos construido, en esos ideales... A mí siempre me sorprenden varias cosas, ¿no? Cuando escribo esto. Primero la movilidad. Cómo se movían por causas de un lado a otro que yo capaz que esa distancia hoy en auto, con aire acondicionado, con calefacción... Digo, hasta allá me tengo que ir. Hay que hacer todo eso, claro. Esta gente recorría una geografía muy amplia. Recorría, por decir, cuantos días estaban... Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Es decir, porque había otras cosas que los movilizaban que eran muy diferentes. Y después, creo que es... Esta cosa que teníamos de la palabra, ¿no? De la lealtad y también de la deslealtad, porque en nuestra historia también se construye eso, es muy interesante mirarnos desde ese lugar. Y mirar también a las mujeres, ¿no? Que vuelvo a esto, que por ahí... Claro. Han sido muy ausentes en... Bueno, vos como historiador lo debés conocer. Totalmente. Y sin embargo, me parece que fueron una parte fundamental de nuestro pasado, de nuestra historia, de esta herencia que nosotros tenemos. Sin lugar a dudas. Bueno, Fernanda, te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a vos. Que escribas sobre todas estas historias. Bueno, muchas gracias a vos por compartir la entrevista. Gracias.